¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer inmenso compartir momentazos únicos con vosotros y con vosotras. Que, por cierto, ya sabéis que sois geniales, no lo olvidéis. Vamos a hablar del panda de Borja Iglesias, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a hablar de Pellegrini, el maestro, el maestro, que tiene un método, un método que funciona. Es un tipo que lo he explicado en numerosos vídeos y estoy convencido que lo seguiré explicando en muchos otros, en el futuro. Porque merece la pena uno de los grandes técnicos de las últimas décadas y lo que le queda por recorrer a Manuel Pellegrini actualmente, por si hay algún despistado que diga, ¿dónde está Pellegrini? Pues en Sevilla. Es el técnico del Betis, un Betis que este año está haciendo una campaña maravillosa y que ya se oyen rumores de refuerzos para la plantilla del próximo año, rumores que gustan, porque son nombres, nombres que yo creo que representarían un gran salto de calidad en la plantilla. Una plantilla que, de hecho, ya es muy buena, pero que si llega lo que están diciendo, ¿qué podría llegar? Tres, cuatro jugadores. Esos jugadores que yo he escuchado. La plantilla del Betis, ¡pam! ¡Pam! Seguro, seguro que volverá a competir por entrar en la Champions League y por avanzar rondas en la Europa League o la Champions. Ya veremos dónde está y en otras competiciones. Vamos a hablar del método de Manuel Pellegrini, pero para ello voy a utilizar a Borja Iglesias, el panda, porque desde su última temporada en el español, ya hace tres años, si no me equivoco, le costaba ver portería, le costaba ver portería. Aquella temporada en el equipo de Barcelona anotó 20 goles. 20 goles, que es una cifra importantísima para un jugador del español. No es fácil. El español no es un club grande que domina los partidos, que golea a sus rivales en ocasiones. No es así. Por lo tanto, anotar 20 dianas tiene mucho mérito. De hecho, yo diría que por eso el Betis se fijó en él y dijo, tú para aquí que nos vas a ayudar a alcanzar la gloria. Pero le estaba costando. Pero este año, Borja Iglesias ha despertado, ha despertado. Ya suma 16 goles, quedan 9-10 partidos de curso, los de Liga más la final de la Copa del Rey el próximo 23 de abril. Y va a tener una marca muy bonita. Puede que supere la del último año con el español, esos 20 goles que antes decíamos. Puede que no, pero ya la temporada está siendo francamente buena la del jugador del Betis. Pero en ocasiones hay que intentar, bueno, casi no siempre, hay que intentar averiguar qué es lo que está pasando. Y al margen de que Borja Iglesias está bien físicamente, ha ganado en confianza, es un tipo decisivo en estos momentos, hay que saber qué ha pasado ahí. ¿Quién le ha zarandeado para que esté ofreciendo este rendimiento tan alto? Cuando quizás, yo recuerdo que en el pasado verano, yo escuché algunas voces pidiendo su salida, su traspaso y buscar un recambio de garantías. Yo creo que todos los que seguimos la actualidad del Betis, somos conscientes de que esto fue así. De que habían ciertas voces que decían, no nos sirve. Que si llega Julián José, ya puede ser él y otro, que no sea él. Bueno, pues este año se ha demostrado que el panda es muy bueno. Pero hay algo que me ha llamado la atención, porque en una entrevista al programa de El Pelotazo, en Canal Sur Radio, programa altamente recomendable. Si no lo habéis escuchado, creo que merece la pena. Muy entretenido y muy bien trabajado. Borja Iglesias dice lo siguiente, y aquí es cuando entra en escena el método Pellegrini. Aquí entra en escena el método Pellegrini, dice el jugador. El entrenador, Pellegrini, me ha llegado a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión, que tenía que hacer más, que me había visto hacer más, que podía. Es un momento complicado, pero te abre los ojos. Cuando vives una situación más crítica, lo que podía hacer era entrenar más y tratar de ser positivo. Saber que llegaría el momento. Ese momento fue en el partido de Copa ante la Real Sociedad. Me sentí protagonista y pude demostrar al resto que estaba capacitando. Bueno, en este partido salió, anotó. Yo creo que lo comentamos en su momento. Y lo que nos está diciendo aquí el jugador es que se sintió importante y que a partir de ese momento todavía más se lo creyó. De todas maneras, fijaros lo importante que son los técnicos y las palabras de los técnicos y cómo se dicen estas palabras. Porque Manuel Pellegrini le dijo algo muy duro al jugador. Estaba decepcionado con él. Decepcionado con el jugador. Y se lo dijo sin tapujos varias veces. Varias veces. ¿Sabéis lo que pienso? Que a diferencia de otros técnicos que todos nos podemos imaginar quienes serían, Pellegrini le diría a Borja Iglesias que estaba decepcionado con él en una charla constructiva, en un comentario tranquilo, sosegado, contundente, pero también transmitiendo confianza. El método no solo consiste en la estrategia de juego, en la disposición táctica, en los cambios que también, pero también en la psicología. El método Pellegrini también es la psicología, como todos los técnicos debería ser. Y Borja Iglesias dice, me hizo daño, sí, pero también me ayudó. Me ayudó a despertar, ¿no? Supo tocar la tecla que yo necesitaba para seguir avanzando, seguir peleando, firme. No quedarme atrás, no hundirme, no despreciarme, no. Decirle algo que tú sientes como técnico, en este caso Pellegrini, decirle, mira, que me estás decepcionando, que espabiles, pero decirlo de una manera en la que el jugador sale reforzado, aunque no sea fácil, pero hay que decirlo. Y lo dice. Y yo creo que esto es algo muy importante en el método Pellegrini, la comunicación. Lo vemos cada semana, una o dos veces, en las ruedas de prensa, previas y pospartido. Su capacidad para analizar, su capacidad para explicar, es excelente, es sobresaliente. Así que, en este vídeo quería comentaros estas palabras de Borja Iglesias, porque explica muy bien una parte, seguramente pequeñita, pero importante, del método Pellegrini. Por cierto, que ayer hicimos el vídeo del posible, o los posibles candidatos a coger las riendas de la Roja, de Chile, que ya sabéis que no estará en el Mundial de Qatar 2022, y en mi primera posición estaba Manuel Pellegrini, que yo pienso que es el mejor candidato posible, porque para una transición, para una transición, ¿quién lo puede hacer mejor que Pellegrini? Yo no voy a discutir la capacidad de los otros nombres. Bielsa, genial, genio figura, sin duda, sin duda. Pero que no se enfade la gente del Betis, que yo no estoy diciendo que se vaya del Betis, no. Digo que, en el hipotético caso de que Chile tuviese que cambiar de entrador, sustituir a Martín Lasarte, la mejor opción sería Pellegrini, pero sí que entiendo que Pellegrini está muy involucrado en el proyecto del Betis, y que no va a abandonar el carro, mi opinión. Pero bueno, seguiremos hablando de Pellegrini, del Betis, de Chile, de muchas cosas. Yo de momento lo dejo, sois geniales si lo sabéis. Gracias, chao, 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 hasta luego.